Creo que cualquier persona que ha jugado la saga Call of Duty conoce la gran y polémica misión No Russian de Modern Warfare 2, la única misión que es tan fuerte en toda la saga que te da la opción de saltártela, algo que no tiene ningún precedente en una saga que tanto revuelo desata con todas y cada una de sus entregas año a año. Pero si te digo que esta misión incluye un terrorífico secreto que pudo haber cambiado no solo esta misión, sino el rumbo de la saga completamente. Acompáñame a ver la terrorífica historia alternativa de la misión No Russian. Comenzamos. Sobra decir lo perturbadora que es esta misión. El concepto de entrar a un aeropuerto y masacrar civiles es sencillamente horroroso, y aún más sabiendo las razones, las cuales son nada básicamente. Recuerden que estamos en esta misión desatando una auténtica hecatombe, acabando indiscriminadamente con familias enteras, con los padres de algún niño, con el hijo de algún padre, con hermanos, con amigos, con todo lo que podamos imaginar, junto con los inocentes agentes de la ley que solamente intentaban cumplir con su deber, quienes solo querían proteger a nuestras inocentes víctimas. Todo por el capricho del general Shepard, quien estaba dispuesto a todo para recuperar su honor. Este de por si ya es un panorama muy perturbador, pero la idea original, el concepto original de esta misión, me parece mucho más brutal. Cuando este legendario Modern Warfare 2 estaba en pleno desarrollo, el equipo creativo se había dividido, ya que todos tenían ideas distintas de cómo llevar a cabo la misión. Lo normal. Les voy a presentar a Joe Smith, el protagonista de este video, el líder del equipo creativo además de Modern Warfare 2, ya que este hombre fue el que tuvo la idea que trabajaremos hoy. El estudio estaba buscando la manera de hacer una misión de mucho impacto, que le permitiera al jugador meterse en la piel del villano por una vez aunque sea, y no generar tampoco demasiada polémica. Si bien los dos primeros puntos fueron perfectamente logrados, el tercero como sabemos no salió nada bien, ya que como sabemos el juego fue prohibido en Rusia, o al menos se decidió que no fuera comercializado allí. La misión que tenemos hoy en el juego es de la ganadora de tres opciones que se barajaron en el estudio. La primera era evidentemente la que tuvimos, pero las otras dos no eran menos interesantes. La primera de estas ideas era la de ser un civil, una muy buena idea, que como sabemos se llegó a cabo en Modern Warfare 2, en esa misión en la que controlamos a Pharah, una idea sin duda muy interesante. Pero viendo el estado de la tecnología de Activision en esos momentos no era viable. En Modern Warfare salió bien por los recursos técnicos que tenían a la mano, el gran abanico de animaciones, iluminaciones y sobre todo la potencia de la nueva generación. Esta era sin duda una opción interesante que bien trabajada da como resultado una gran misión, pero creo que para el momento no era la más factible, además de que el contexto de la misión no lo permitía. Y todo esto sumado a que esta idea es la más suave, es la menos impactante, la que hubiera levantado menos polvo, incluso menos del que levantó No Russian. Es más, la mismísima esposa de Joe Smith, líder de desarrollo, le dijo que era algo demasiado ligero para un videojuego, que no iba a generar el efecto deseado. Y ojo, lo curioso es que ella eres una abogada, entonces para que ella le dijera que era muy suave, es porque definitivamente si lo era, me parece que Joe se estaba limitando pensando en lo políticamente correcto. La otra misión es la que les quería contar hoy, es una mucho más interesante, ya que nosotros haríamos el papel de un guardia de seguridad, de un policía. En lo personal me parece que a nivel legal, esta idea hubiera tenido bastante impacto, tal vez la hubieran bloqueado en más países, quien sabe. Claramente el objetivo sería detener el atentado, salvar a la mayor cantidad de civiles posible. Algo de esta idea se recicló en la misma No Russian, ya que los observadores habrán notado a este tipo, a este guardia de seguridad, que por alguna razón está bastante detallado. Los civiles alrededor se ven como que son skins normales, algunas recicladas y los otros guardias más de lo mismo. Este por el contrario se ve muy bien, como si le hubieran dado un mejor tratamiento en el diseño. Además es el único que intenta desenfundar su arma para atacar a Makarov, un detalle apreciable la verdad. Además, la misión iba a estar cargada de sangre, mucha sangre y un poquito de gore, de desmembramientos al estilo de Black Ops 1, 2 y 3. Pero, si de por sí el juego ya contenía este contenido en contra de Rusia, este nivel de gore haría que probablemente el juego nunca viera la luz, al menos no en la categoría que suelen ser los Call of Duty, que son PG-13, lo cual tal vez modificaría las ventas del juego, cosa que era indeseable por Activision. A esta idea le encuentro un fallo fundamental, y es que estamos en Call of Duty, y en cada misión que jugamos, el jugador debe desatar una auténtica masacre. En ninguna misión, el conteo de muertes baja de las 3, 4, 5 decenas. La cosa es que los perpetradores de este atentado en No Russian eran 5, y si no los íbamos a matar a todos, pues sería algo que no cuadraría en Call of Duty, nunca, no me imagino como sería una misión en la que no pudiéramos matar prácticamente a nadie. A menos que se hubiera manejado en el estilo de las misiones secundarias de Black Ops 2, donde cada vez que morimos, respawneamos en un nuevo soldado, pero por las limitaciones que les mencioné antes, o tal vez por simple falta de imaginación del estudio, no lo hubiera permitido. Lo bueno es que parte de este concepto que les estoy contando apareció también en Modern Warfare de 2019, en esa misión en la que se nos presenta al sargento Garrick, donde el grupo terrorista Alcatala atacó Londres, y él cumple la función de este policía, que no tiene nada que ver con eso y se ve inmerso en una lucha antiterrorista, en medio de Londres. Y en lo personal, me parece que esta misión es de las mejores de la saga, pero completa. A nivel técnico es un espectáculo, y a nivel de guión es genial. Nos presenta Garrick, le da mucha profundidad al personaje, mucha personalidad, junto con sus conflictos y su lucha con el terrorismo. Además de que conoció al Capitán Price, quien cambiaría su vida para siempre, y también nos mostró otra cara del personaje. Empezando con ese civil gal que estuvo dispuesto a enviar directo a su muerte solo para salvar a todos los que estaban allí. Sin duda, llevaron esta idea a un nuevo nivel, y nos entregaron arte pura. Y sí amigos, esta es la historia detrás de la icónica misión No Russian, llena de secretos, la cual como les dije, iba a ser distinta, probablemente mucho más oscura, más tenebrosa y aún más perturbadora. ¿Pero ustedes qué opinan amigos míos? ¿Qué les parecieron las versiones alternativas que les conté de No Russian? ¿Cuál les gusta más? ¿Cuál creen que hubiera sido la más polémica? ¿Creen que alguna hubiera bastado para que Call of Duty fuera prohibido a nivel mundial? Díjenmelo todo abajo en la caja de comentarios. Muchísimas gracias por ver este vídeo y duerman tranquilos. y y Gracias por ver el video.